Bien, una vez más con ustedes, siempre con esto que nos da el avance de la modernidad. Creo que es algo muy importante cuando establecemos estos piel a piel, directos, rápidos, con una sinceridad enorme por este cariño mutuo que nos tenemos, por la autocrítica constructiva, por todo aquello que a veces tenemos dentro y no podemos transmitirlo. Yo estoy muy contento con vuestras opiniones, con vuestros comentarios, con esa reciprocidad de nuestros mensajes y del estímulo que ustedes tienen para con nosotros. Así que creo que eso es lo mejor que cierra este año 2011 y que nos impulsa con verdadera adrenalina a un mejor año 2012, donde yo quisiera transmitirles algo que para mí es muy importante. Creo que el ser humano, cuando esté en una posición ya sea de autoridad, de funcionario, de un ciudadano común y corriente, de alguien que trabaja o público o privadamente, independientemente o dependientemente. O sea, creo que lo más importante detrás de todo ese deseo de superación, siempre hagamos nuestro trabajo pensando en los demás. Muchas veces las angustias, los problemas familiares nos hacen pensar primero yo, segundo yo, tercero yo. Y debemos pasar de esa primera persona del singular que es yo, debemos pasar a la primera persona del plural que es nosotros. Y si es posible pasar a la tercera del plural que son ellos. No siempre hagamos que nuestra vida, nuestras gestiones, todo sea en función de hacer más felices a los demás, de lograr nuestra propia felicidad haciendo felices a los demás. Así que este 2012 que sea lleno de prosperidad, de dicha, de fuerza, de adrenalina, de ositocina, que son esos neurotransmisores, hormonas internas que tenemos que nos hacen querer mucho más y nos hacen sentir mucho más seres humanos. Hemos venido a este mundo para transmitir alegría, esperanza, fe, confianza y creo que debemos formar una nueva sociedad con una nueva actitud. Una vez más, desde la profundidad de mis fibras cardíacas, quiero agradecer por todas esas muestras buenas que nos han dado por ese estímulo, también por sus críticas constructivas. Agradezco sobremanera todo eso y que este 2012 yo estoy lleno, 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 lleno repleto de ese cariño para poderlo dar. Recen por mí, esperemos que este congreso del 2012 sea mucho mejor, un mejor ejemplo y que sigamos trabajando de manera conjunta porque ustedes me están ayudando a trabajar a mí y yo espero contribuir en algo también a su trabajo. Que Dios les bendiga y la salud esté con todos ustedes a lo largo de este 2012.